Cuando yo empecé tenía 14 años, llegué a Albacete y todavía la ciudad deportiva era en campor de barro, de tierra. Luego fue evolucionando, las chicas al final conseguimos tener un vestuario propio que parece una tontería, pero se agradecía en esos momentos. Conforme han ido pasando los años hemos conseguido pequeñas victorias. Yo era enfermera, compaginaba trabajando en el centro de salud con poder entrenar luego por la noche, aunque el horario no es el ideal, pero te permite hacer las dos cosas, ya que por desgracia no se podía vivir del fútbol. Y ahora poco a poco, estos últimos años, desde que se firmó el convenio, creo que ha sido la mayor victoria, porque tener un sueldo mínimo, aunque sea solo en primera división, ya te permite vivir de esto. Todavía no creo que sea suficiente, pero parece que han pasado 50 años en vez de 20 desde que empecé en cuanto a progresión en el fútbol femenino. Pero sí, yo estoy contentísima, ojalá pudiese volver atrás y empezar ahora. Yo vengo de un pueblo pequeño, que yo siempre he jugado con chicos cuando era pequeña y lo veía en la tele que las chicas de Atlético ganaban la liga. Siempre se me ha quedado grabado que, bueno, había chicas que también estaban jugando, que por qué no iba yo a poder hacerlo también algún día. Y tengo un gran recuerdo, entonces al final se cumplió el sueño. Vine aquí a jugar contra ellas, espectacular el sitio. Nos ganaban, casi siempre, y muy bien, muy buen recuerdo. La filosofía del Atleti pienso que es una base que deberían tener todos los clubes. Tiene muchísimo mérito jugar solo con gente de la tierra, con ese sentido de pertenencia que te hace luchar por el compañero de al lado porque al final estás luchando por tu familia. Creo que nosotros lo intentamos representar también allí en Albacete y siempre me he sido deputada con los mejores colones del club por eso. Recibí la llamada del club que me invitaba a recibir un premio. Yo la verdad es que no cabía en mí de gozo, no me lo creía, no cabía en mi cabeza que el Atlético se acordase de mí para esto y pues se lo miré a mi compañera y le dije que me ha llamado del Atleti para que vaya a recoger un premio en reconocimiento a mi carrera deportiva. Es un sueño, un sueño que todavía no me creo que se haya hecho realidad. Por favor, un fuerte aplauso para Matilde Marcinez Mati, que ha estado 20 años en el Fundación Albacete, compaginando el fútbol con su profesión de enfermera. Noche cuando llegamos al campo, pues me acuerdo de salir del túnel y se me nubló la vista, pero ya estaba allá arriba, la gente no paraba de aplaudir, no cabía en mí de gozo, era algo espectacular. Es que no tengo palabras para el recibimiento que tiene esta afición con la gente que viene aquí, que no pertenece aquí al final, pero que se valore tu esfuerzo y tu sacrificio. Siempre os lo agradezco.